bueno ahora vamos a probar 10 metros 28 306 7.8 estamos en cero y encendemos el equipo transmisión corregimos perfecto 100 vatios bajamos la potencia subimos la potencia estamos en cw son 100 vatios en cw ahora vamos a ir a la parte baja de la banda y vamos a ver si ajusta ajusta perfecto voy a ver al centro impecable 10 metros el vatímetro está en vatímetro porque está directo no funciona el acoplador AT130 y estamos en la parte de telegrafía 100 vatios en cw y